Pero bueno, estamos en Tandem Perfecto, estamos con Roberto Sotomayor y Aitona. Y Gea decía que intentaba llegar, no sé si os ha comunicado, si le da tiempo o no. No, no, vamos a empezar y yo creo que si entra a mitad de sección, para adentro. Le doy paso, para adentro. Adelante entonces Tandem Perfecto. Muy bien. ¿Qué tal, Roberto? Pues muy bien. Hoy me he puesto una camiseta especial que dice... No, no veo yo. No hablo con fascistas. Bueno, ahí lo dejo. Vale. Bueno, no sé si es una indirecta o podemos hablar. Y se me había olvidado, señor Sotomayor, yo a usted había dicho el otro día que le iba a hablar de usted, así que voy a mantener esa costumbre. Si no le... No me incomoda. ¿Cómo decías, Gael? Si no tiene usted, a mal sería, ¿no? Sí, en este caso si no tiene usted. Pero bueno, yo diría más si no le incomoda en este caso, a lo mejor. Sí, bien, bien. No me incomoda. Bueno, pues en ese caso le trataré de usted, que es como merece su... Juego, yo diría, su majestad. Su persona. Su persona. Mira, hoy vamos a seguir con el ciclo olímpico y vamos a hablar de una atleta que recomendó el señor Sotomayor y que es curiosita su historia. Les voy a explicar a nuestros atubolers. Vamos a hablar de María de Lourdes Mutola, nacida en Maputo, Mozambique, en 1972. Y a diferencia de lo que comenté, el dato absurdo de la semana pasada, no conozco a nadie nacido en 1972. Así que no hay dato absurdo esta semana. Pero estamos hablando de una de las atletas más importantes de la historia. De hecho, curiosamente, empezó dedicándose al fútbol María Mutola y empezó bastante tarde. No sé, normalmente, Roberto, o disculpe usted, señor Sotomayor, normalmente, ¿cuál es la edad normal para empezar en el atletismo? Hombre, los atletas suelen destacar a partir de categorías inferiores, ¿no? Cuando ya empiezas a destacar pueden ser los 18, los 19, pero hay atletas que destacan más tarde. El caso de Mutola es paradigmático porque es verdad que ya compagina con el fútbol, pero debuta a una edad muy temprana en los Juegos de Segúl en el año 88. O sea, estamos hablando de una etapa que ya de muy jovencita debuta, lo que pasa es que compaginaba con el fútbol. Pero ella debuta en el año 88, que hace ya muchos años de eso. Pero entonces, por ejemplo, un atleta con 14, 15 años normalmente ya se está dedicando al atletismo, ¿no? Bueno, sí, hombre, en principio ya están siendo sus pinitos, pero hemos visto casos, incluso en este programa hemos hablado de atletas que debutan o por lo menos destacan mucho más tarde, ¿no? Y también podemos hablar de algún momento de atletas que destacan a edades muy tempranas y que luego se apagan como las estrellas, ¿no? Que de repente, pues, desaparecen. Hay atletas como el noruego Inger Bristen, que es el nuevo talento del mediofondo internacional, que ya desde muy jovencito hace unas marcas espectaculares y que mucha gente decía que se iba a quemar, que se iba a quemar. Bueno, pues ahí le tienes. Va haciendo récords del mundo y siendo campeón olímpico y siendo el dominador absoluto de la distancia. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, yo fui al cole con un deportista que tenía unas marcas en las pruebas que hacíamos de atletismo brutales, pero brutales. Y luego terminó siendo futbolista profesional. O sea, guau, vamos, fue una real. O sea, que sí, sí. Bueno, yo me acuerdo de Mendieta. Mendieta, jugador del Valencia, era un excepcional corredor de obstáculos. Y luego triunfó en el fútbol, fíjate. Joder, no lo sabía eso. Sí, 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 no, yo tampoco, tampoco. Mira, otro día podíamos hablar del caso de Salma Parayuelo, que es bastante... Sí, 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 es desconocido y reciente. Sí, sí. Pero bueno, seguimos con María Mutola, que efectivamente, como decía el señor Sotomayor, empezó tarde en el atletismo y muy pronto en la competición, si pudiera ser, si es correcto esa definición. Porque estuvo en los Juegos de Seúl, que tenía 16 años. Pero es que fue a los Juegos de Seúl porque había quedado segunda en los campeonatos de África, en la prueba de 800 metros, que fue su especialidad. Participó también... Detrás de Bulmerka. Ah, sí, es verdad. Sí, 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 sí. La Bulmerka, la argelina que ganó en Barcelona, que ya hablamos en su día sobre ella, sí, sí, sí. Quedó segunda con 16 años detrás de Bulmerka. Y luego, con 18 años, en el año 90, fue campeona de África, tanto en 800 como en 1500. Y eso le permitió acceder a una beca del COI, por la que fue a Estados Unidos y estuvo entrenando allí. Y con 19 años quedó cuarta en los campeonatos del mundo de Tokio. Son los campeonatos del mundo en los que Mike Powell batió el récord histórico de esa alta longitud de Bob Beeman. Y María Mutola, con 20 años, participó en los Juegos de Barcelona. Con 20 años fueron sus segundos juegos, que eso es la hostia, ¿eh? Y quedó quinta en los 800 y novena en el 1500. Al año siguiente, con 21 años, fue campeona del mundo. Al aire libre y en pista cubierta, en 800 metros. Y en 1994 volvió a ser campeona del mundo en pista cubierta. Para los Juegos de Atlanta, que tenía 24 años, era la grandísima favorita porque creo que llevaba cuatro años sin perder una carrera en ese momento, en 800. A partir de ahí ya se especializa en 800. Y, sin embargo, terminó tercera, que fue un poco de excepción en ese momento. Quedó tercera por detrás de Master Cova y de otra pedazo de atleta, que era Ana Fidel y Aquirot. No sé si hemos hablado. A mí me suena que hemos hablado. No, no hemos hablado de Aquirot, pero algún año, en la temporada próxima, yo creo que tendremos que hablar de Ana Fidel y Aquirot. Sí, sí, sí. Bueno, que coincidieran dos atletas de ese calibre en la misma época, me parece bastante excepcional. Y Master Cova, ojo, Master Cova, que para mí ha sido una de las atletas rusas más impresionantes de los últimos 20 años. Sí, Master Cova fue la que ganó en Atlanta. Y, bueno, pues, María Mutola siguió a lo suyo, digamos. En el año 97, después de la decepción de Atlanta, volvió a ser campeona del mundo en pista cubierta. Y ese año, al aire libre, fue bronce. El campeonato lo ganó Ana Fidel y Aquirot. Y segunda quedó a Fanasieva. En el 99 fue plata. Estamos hablando ya de una trayectoria de 11 años. Ojo, porque había empezado en Seúl y estamos en el 99, que era plata en los 800. Y en Sydney, que quizás fue su gran año, se convirtió en campeona olímpica en 800 metros. Tenía ya 28 años y todavía, al año siguiente, 2001, fue campeona del mundo al aire libre y en pista cubierta. Y en 2003, ya con 31 años, fue campeona del mundo al aire libre y en pista cubierta. Y en 2004, con 32 años, fue campeona del mundo en pista cubierta. Y en los Juegos de Atenas, fue cuarta. Eran sus cuartos Juegos Olímpicos. Pero es que todavía, en 2006, con 34 años, fue campeona del mundo de 800 en pista cubierta. Y todavía le dio tiempo para jugar, para participar en sus quintos Juegos Olímpicos. En Pekín, que fue quinta todavía. O sea, estamos hablando de una atleta que durante 20 años estuvo al máximo nivel en una prueba tan dura como los 800 metros, que fue campeona olímpica y que fue campeona olímpica y que es la atleta, tanto masculina como femenina, con más campeonatos del mundo ganados. Seis en pista cubierta y tres al aire libre. O sea, estamos hablando de una de las más importantes atletas de la historia. ¿Es así, señor Sotomayor? Pues estamos hablando de una de las atletas más longevas, más laureadas. Señor Sotomayor, ¿he dicho seis veces campeona del mundo? Nueve, nueve títulos de campeona del mundo. Tres en aire libre y seis en pista cubierta. Y eso le hace ser una de las atletas más laureadas de la historia. Para mí, creo que es una de las atletas más importantes no solamente del atletismo mozambiqueño, sino del atletismo africano. La primera mujer en bajar de 2.30 en 1.000, que es un dato que aunque luego le quitan el récord del mundo, se lo quita a Mastercova, pero es la primera mujer que se convierte en bajar de esa barrera. Para los amantes del atletismo, bajar de 2.30 en 1.000, o sea, estamos hablando de unos tiempos y unas marcas brutales. Por curiosidad, la prueba de 1.000, que es indoor, o pista cubierta, o es... No, no, no. La prueba de 1.000 no es una prueba que esté dentro del calendario olímpico, pero es una prueba oficial dentro de la relación internacional. Es como la hora... Estaba pensando en ciclismo ahora y estaba pensando en la... No sé si era la hora de... El récord de la hora. El récord de la hora. Algo así, ¿no? Que se hace un poco para medirse, pero sin... Vale, vale. Perdón. Sí, son distancias que no son... No están dentro del calendario olímpico, como el 3.000, que sí lo hay en pista huerta, pero no lo hay en aire libre. El 1.000 no lo hay en pista huerta ni lo hay en aire libre, pero es una prueba que se suele meter de vez en cuando en algunos de las pruebas de... Pues antiguamente de la... De la Golden League sí se metía algún 1.000, ¿no? En aire libre. Y de hecho, hay marcas por ahí y al récord de 1.000 que todavía lo sigue teniendo no hay en Guinea, campeón olímpico en Sydney. Por cierto, has hablado antes de cuatro años sin perder ni una sola carrera por parte de María Mutola y justo en los Juegos del año 96 sufre una derrota que eso le ha pasado a muchos atletas. Yo ya estaba estaba pasando esto y me estaba acordando me estaba acordando de Hicham el Guerrú que llevaba cuatro años Hicham el Guerrú que ha sido para mí uno de los grandes atletas de 1.500 de la historia si no el mejor y que, bueno, tuvo la mala suerte de caerse en la final de Atlanta en el año 96 acordaros que Fermín Cacho quedó tercero en esa... No, quedó tercer segundo otra vez en esa final pero porque se cae se cae Hicham el Guerrú en la última vuelta si no, yo creo que ni Morcelli ni el bueno de Fermín la carrera es para un jovencísimo Hicham el Guerrú y cuatro años después sin perder ni una sola carrera pierde la final frente a Noa Engeni que fue para él una cosa estuvo, bueno, le cayó una depresión terrible y luego volvió a los cuatro años a ser bueno, cuatro años perdiendo carreras en la última temporada y curiosamente justo ese año en Atenas y que a lo que iba ¿Cuántos años estuvo Edwin Moses sin perder una carrera? Nueve años estuvo en una prueba como el cuatro vallas lo que ha hecho Edwin Moses que yo no sé si hemos hablado de él en este programa pero creo que sería para recordar la figura de Edwin Moses yo fíjate Edwin Moses la primera carrera que pierde después de nueve años es en el estadio en el antiguo estadio de Bairmos ¿Ah, sí? Sí, 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 sí yo me acuerdo de esa carrera porque yo era muy pequeño y mi padre me llevaba a ver los mítines de esto lo he contado alguna vez en alguna entrevista y mi padre me llevaba a ver el mítin de Madrid que se celebraba en el estadio en el antiguo estaba Edwin Moses y entonces yo me acuerdo de aquella carrera porque todo el estadio se puso en pie para aplaudir no al ganador sino a Edwin Moses yo le preguntaba a mi padre por qué estaban aplaudiendo el que había perdido la carrera y mi padre que se le estaba cayendo una lágrima ahí por la mejilla y me acuerdo de aquello porque yo a mi padre le he visto llorar muy pocas veces pero una de las veces que le he visto emocionarse fue precisamente cuando Moses ganó o sea, perdió su primera carrera y son de esas carreras que se quedan en la memoria en la retina de la gente Mutola es un atleta excepcional por varios motivos en primer lugar porque se tira prácticamente 15 años 16 años al máximo nivel en una prueba tan exigente como el 0800 pero es imponente también por su labor social porque en este programa siempre tendemos o por lo menos yo pretendo siempre hablar de atletas que no solamente dejan una semilla como deportista sino que también dejan una semilla social con su activismo social ella ha sido una atleta que siempre ha estado muy comprometida por la lucha contra la pobreza y por los derechos de los niños y de las niñas sobre todo en su país de hecho ella fue nombrada embajadora de las Naciones Unidas precisamente en su ciudad en Maputo tiene una fundación también que lucha contra la pobreza y bueno me parece que es muy importante que las aletas como ella pues que que sigan haciendo esa labor tan importante para sobre todo en un país con tanta pobreza como en Mozambique yo creo que no se puede entender la historia del latino africano sin hablar de María Mutola y luego en tercer lugar creo que que la figura de Mutola también hay que entenderla como la primera mujer que empieza a o que comienza a ser objeto de ataques por parte de esa ola reaccionaria que hoy traspasa todos los límites cuando por su fisionomía se empieza empiezan a acusarla de que es un hombre ¿no? de que es un hombre por sus rasgos ¿no? yo creo que que todo todo empieza con María Mutola luego bueno todo esto luego tiene su continuidad con Caster Semenia y con otras aletas y todo tiene que ver como siempre y como hablamos en la última vez que hablamos de Caster Semenia pues porque es una aleta de color porque es una aleta africana y porque viene de un país pobre ¿no? curiosamente ella nunca bate el récord del mundo y tiene una marca personal de 1,55 19 que hoy en día sería una marca que estaría también luchando por las medallas en campeonatos del mundo y en olimpiadas y me parece injusto todos los ataques que sufrió ¿no? durante gran parte de su carrera ¿no? de burlas por parte de hombres que se reían de ella por su aspecto físico de persecución también porque muchas veces no sabía si le iban a dejar competir o no en función de pues eso de esa sospecha que había y estaba siempre ahí con el tema de que de que podían no dejar de competir Sí, sí una vergüenza ¿no? lo que lo que lo que hemos lo que ha sufrido de esta mujer y sobre todo la normalización de ese discurso que hemos visto durante muchísimos años y que luego ha tenido continuidad con los casos de Caster Semenya y de las demás atletas africanas que que siempre son africanas fijaos que esto no pasa cuando surge una atleta norteamericana de color que hace pues no sé yo creo que hace poco hablábamos también del caso de Atien Miu que es una atleta norteamericana que está corriendo más o menos en las mismas marcas que está corriendo ahora Mutola pero que curiosamente nadie pone en cuestión su feminidad ¿no? ni su género sin embargo sí ocurre con las atletas africanas que parece ser que no cumple con el estándar de la belleza esto ha ocurrido con María Mutola y sigue ocurriendo a día de hoy con multitud disculpe disculpe usted señor Sotomayor ¿recuerda usted si había la misma sospecha en el caso de las atletas de la Alemania democrática? No, no bueno o sea sí pero por otra cuestión no tanto de color ni de que vengan ni de origen sino por sospechas de dopaje por ejemplo no se les cuestionaba el género ni nada no se les cuestionaba se les cuestionaba el género en el sentido de que claro por motivos de dopaje es decir o sea por ejemplo el récord de 800 que siguen en manos de la letra checa desde el año 83 no me acuerdo ahora el nombre de la letra checa del record man record woman del 800 pero es 1.53 y sin embargo si se le ponía en cuestión pero por motivos de dopaje por sospechas de dopaje se han perdido esas sombras de dopaje en las aletas de la antigua RDA ojo en algunos de los casos o sea sospechas creo que con que con que con sentido de dopaje sin ninguna duda sí sí sin ninguna duda lo que pasa que mi crítica que yo hago es que hagamos lo mismo también yo creo que eso tú también lo dijiste Xavi en un programa que hagámoslo también con los atletas de los años 80 norteamericanos porque hablábamos de la final de aquella final histórica de Ben Johnson y Carl Luís y luego se demostró que de aquella final iban unos cuantos dopados no solamente Ben Johnson o sea incluso el propio Carl Luís se puso se puso se puso en cuestión con algunos controles que estuvieron ocultados por parte de la agencia antidopaje norteamericana o sea aquí lo que pasa que con los casos de Mutola y el resto de atletas africanas hay un terrible una terrible discriminación de clase clarísimo y de raza y de origen claro por supuesto creo que la figura de Mutola es enorme por eso por haber demostrado siempre su capacidad atlética y de superación y de ser una mujer que ha estado siempre al pie del cañón y que ha sido muy competitiva a mí me encantaba ver a Mutola compitiendo una atleta que pues fíjate cuando que siempre ha sabido sobreponerse de las grandes derrotas fíjate que has dicho antes que en algunos mundiales en algunos juegos ha llegado incluso a ser cuarto ¿no? cuarta que eso para una atleta ser cuarto en una final cuando eres el favorito es todo un palo ¿no? y te sobrepones y al año siguiente vuelves a ser campeona del mundo en pista cubierta era un espectáculo ver a Mutola y son de esas atletas que pues como nosotros ya cuando hablábamos de Gail Dibes pues yo he crecido con ellas ahora tiene 51 años yo tengo 46 más o menos la misma generación y he crecido siempre viéndola recuerdo una anécdota con Maize Martínez una atleta española la atleta española que consiguió que no me acuerdo en qué mundial fue que quedó tercera Maize Martínez porque María Mutola yendo primera a falta de 100 metros se retira no sé si fue en el año o sea fue una cosa como muy rara a falta de 80 metros es verdad que le iban a cazar ya porque iba completamente agarrotada de ácido aléctico y a falta de 80 metros echó un pie a un lado y se retiró y fue una cosa fue una cosa bastante dramática y me acuerdo de aquella final porque Maize Martínez quedó bronce precisamente por eso yo quería comentar una cosa señor Sotomayor cuando Caster Semenia debuta y empieza a generar esas dudas sobre su género curiosamente le llama Mutola porque Mutola también había tenido esa sospecha alrededor suyo y había tenido que estar peleando para bueno para defender su su género vamos y y bueno Mutola estuvo muy encima del caso de Caster Semenia y le estuvo aconsejando bueno se estrechó bastante la relación entre las dos y curiosamente este Mutola una vez que le preguntaron por el caso de Semenia dijo algo que yo no conozco bien el caso pero por los prejuicios que hay en general dentro de las instituciones deportivas me parece que puede ser bastante cierto dijo que ella ella creía que el problema con Mutola es que mucha gente se asustó porque hizo 1,55 con 18 años y es un poco lo que hablábamos este caso de racismo y de clasismo probablemente y de machismo y de machismo efectivamente o sea como puede ser que una mujer con 18 años haga este tiempo vamos a empezar a sospechar que eso será mucho y al final pues les genera me acuerdo también bueno es verdad que al final tuvieron razón pero cuando cuando las chinas empezaron a destacar en fondo también se habló mucho de dopaje que luego se comprobó que era cierto que había dopaje en el equipo chino pero te quiero decir no se ha puesto en cuestión de hecho se ha puesto en cuestión en todo caso en el extranjero el deporte español y de otros países como hemos comentado señor Sotomayor nunca se ha puesto en cuestión es decir si un atleta estadounidense hace unas marcas tremendas con 18 años va a empezar a firmar contratos y van a hablar maravillas de él si una mujer de 18 años de Sudáfrica hace unos tiempos brutales se empieza a hablar de que igual no es una mujer es un poco bueno ha pasado hace poco con una aleta africana de 400 que estaba haciendo unas marcas excepcionales bajando de 50 segundos en los 400 metros lisos y y así una de las aletas que la Federación Internacional y el COI la la obligaba a doparse negativamente para bajar sus baremos de de testosterona me imagino que esto no ocurriría con una aleta norteamericana me imagino que no ocurriría entonces claro hay un componente no solamente racista sino de clase evidentemente y por supuesto machista no se pone en cuestión cuando Michael Phelps a los 18 años ya destacaba se pone en cuestión en la aleta fíjate el otro día hablabas de todo de todo el sistema capitalista y hablabas de Nike pero fíjate el otro día va por de ti porque me saltó un anuncio de Nike que que publicaron creo que fue en el 2021 me parece un anuncio muy bueno tengo que reconocerlo de Just Do It sobre el como las mujeres tienen que estar constantemente superando barreras superando barreras y reafirmándose y reafirmándose constantemente y ponían el caso en el anuncio de Caster Semenia si soy la mejor es que soy un hombre con María Lourdes Mutola pasaba esto se ponía en cuestión incluso bueno con Caster Semenia es que hemos visto a Maite Martínez la hemos visto hacer unas declaraciones bastante lamentables ella llegó a poner en cuestión su género en unas declaraciones que para mí fueron infames y María Mutola fue también un poco pues objetivo de todo de todo este discurso que claro cuando una mujer destaca parece que que o está dopada o es un hombre ¿no? pero fíjate para reafirmar esa teoría hubo alguna sospecha antes luego de hecho se confirmó con Marion Jones claro no nunca lo hubo era la mejor las sospechas vinieron cuando ahora pillaron que María Mutola se iba dopada claro pero porque ella está pillado con el carrito de los helados o sea es decir si no hubiese pasado la historia como otra leyenda de atletismo ¿no? que probablemente muchas atletas se hayan pasado de historia sin haber dado positivo cuando a lo mejor nunca lo sabremos yo tengo muchas dudas de algunas atletas hemos hablado antes de Masterkova y sobre Masterkova cayeron muchísimas muchísimas dudas sobre el dopaje ruso fíjate que el dopaje es que claro cuando hay un dopaje de estado pues todo todo el atletismo ruso queda en entredicho de años anteriores inevitablemente claro porque estamos hablando de un dopaje patrocinado subvencionado por el propio estado por el propio estado ruso entonces incluso pero bueno yo me quedo con Mutola porque fue capaz de incluso de ganar atletas que luego se demostraron que también iban dopadas y me estoy acordando ahora por ejemplo de la eslovena Yolanda Zepla que era un atleta era un portento a mí me encantaba también ver a esa atleta pero que luego se demostró que iba también dopada y Mutola la ganaba o sea que bueno me parece hoy me ha parecido muy interesante hablar de esta mujer y creo que que no sé me da la sensación de que que cada vez me cuesta más encontrar atletas que que reúnan todas esas características ¿no? que sean atletas longevas en el tiempo que participen de la lucha social que sean activistas que y que bueno no sé creo que estamos en otra época diferente y probablemente pues encontrar atletas como Mutola o como El Divers o muchas tantas pues cada vez es más me da la sensación que cada vez es más difícil y que cada vez está todo más comercializado ¿no? o más marketing todo y cuesta encontrar cuesta encontrar deportistas con esa no sé ¿no? con 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 esa complicidad ¿no? con la lucha ¿no? contra la pobreza por la igualdad ¿no? me da la sensación que estamos en otra época diferente que probablemente haya atletas y deportistas que estén en esto pero pero no como como esta generación de atletas la verdad